La práctica ética es una asignatura modular, mucho más breve, pero que es una asignatura básica del instituto y la ofrece en todas las carreras. Esta asignatura, igual que esta otra habilidad de comunicación, está en todas las mallas curriculares del instituto, dando el sello institucional. Además de la práctica, van a, ustedes, como generación 2013, van a tener que desarrollar un trabajo de título y hacer una exposición, una defensa de ese trabajo. Porque eso se implementó desde el año pasado, desde el año 2012. Hay que ahora desarrollar un trabajo y hacer una exposición de ese trabajo. Todavía no sabemos cómo se va a implementar. Volvamos a la otra rápidamente para cerrar. Bueno, así que los virus de la gente estamos en todos los ámbitos. Acá, Soledad Torreiro, que era la directora de la Biblioteca del Congreso, ya no está en ese cargo, en esa función. La señora, era por hablar de algunas áreas donde se han destacado algunos profesionales. Esta presentación a los jueves actualizando un poco ahora, Clara Gutni, que ha trabajado con el expresidente Lago bastante, fue la directora de la IBAM, la que inició el bibliometro. Incluso, produjo un desarrollo importante, la misma Biblioteca Nacional, creó proyectos en todo el país, en Bibliolanchas, había una serie de iniciativas que partieron una renovación completa de cómo vemos la biblioteca pública a partir del trabajo de Clara Gutni. Y, siendo bibliotecaria, ella tenía una experiencia en el banco del libro, en Venezuela, y aplicó mucho esa experiencia en Chile. Incluso, el bibliometro se exportó, después lo copiaron los españoles y en otro país, por ahí, no sé si fue de Colombia, también se empezó a, se creó el bibliometro a partir de la experiencia chilena. Y, como en esos, pioneros con estos proyectos. Hay otros colegas que están en bibliotecas universitarias, trabajando en el centro bibliotecario de Puente Alto. Gonzalo Yarsuna, el actual director de bibliotecas públicas, bibliotecario, colega. Aquí está Dario Augusto, que ha trabajado a cargo del director de la Biblioteca Universidad Católica de Valparaíso, que es un tremendo público y ha trabajado mucho con publicaciones digitales, abriendo camino en esos temas. Tenemos Constanza Mekis, que es la directora nacional de los CRA, del Ministerio de Educación. Son colegas destacados y han estado trabajando en diferentes ámbitos de la cultura y en diferentes tipos de organizaciones bibliotecas. Los bibliotecas en general nos comunicamos bastante, tenemos eventos, congresos, y en una cuenta de Twitter nosotros les vamos colocando anuncios de lo que está pasando. Bueno, hoy día mismo hasta ahora hay una bibliotecaria sobre Gabriela Mistral, que ya publicó un libro, está en el Museo de Puña Maquina, y la oficia es el colegio de bibliotecarios. Hay un evento, encuentro, va a haber un congreso de bibliotecaria biomédica, que es gratuito, está abierto, para que si ustedes quieren participar en él, incluya hasta almuerzos, o sea, la Universidad del Desarrollo y el Gato. Es gratuito. Entonces, nos invitamos a conocer más de este mundo y a ser parte de él, porque esta comunicación profesional también es muy importante. Los bibliometros, un sistema que ha salido al paso de los lectores, que está mucho más cerca ahora, está ahí donde pasa la gente. Las bibliotecas de Providencia, por ejemplo, también tienen mucha más luz, han sido sistemas más novedosos, las bibliotecas de Santiago, con su estructura actual les llama la atención a los visitantes de otros países incluso. Y, en fin, hay una serie de medios que están incorporándose en las bibliotecas, produciendo una renovación de alguna manera. Esta imagen es para recordar que, al final de cuentas, nosotros somos una profesión de servicios, que tenemos un rol social que jugar, que cada vez que podamos, de alguna forma, participar en la formación de una persona, a través de los libros, a través de nuestra conversación, de los servicios que podamos entregar, nosotros estamos contribuyendo a que el mundo sea mejor y haya más esperanza. Eso, como mensaje, estamos en una sociedad que valora extremadamente lo material y cuánto se gana, qué auto se tiene, dónde se vive, pero, en realidad, nosotros tenemos un rol que cumplir en el desarrollo de las personas y de la cultura y de mantener esa cultura. Somos una profesión que se debate entre el pasado y el futuro, de alguna manera, y una tensión ahí. El periodista está siempre mirando el día a día y ahí se queda un poco. Nosotros tenemos una visión más profunda, en general, de la cultura y por eso valoramos los libros, valoramos lo que contienen, valoramos las experiencias educativas, valoramos el rol de la lectura. Tenemos que ser nosotros los primeros lectores para después seducir a otros, para que también sean lectores. Valoramos la comunicación humana, la reflexión, el diálogo, porque eso es parte de nuestra profesión y también los invitados ya a desarrollar esa sensibilidad. Bueno, les doy la bienvenida en nombre del Instituto Carlos Casanueva. Espero que la experiencia de estudiar sea, para ustedes, una experiencia grata, donde puedan compartir con sus compañeros, cuando se van a dar cuenta, un poco, andar, que ya esto no es tan frío como se piensa, que uno está echando una pantalla y punto. La forma de educación a distancia también tiene su potencia, su ventaja. No ha ocurrido que ha habido campañas por alguna persona que tenía algún problema de salud, a gente que se ha hecho muy amiga, que se ha conocido personalmente de regiones, de repente alguien invita a otro, una saída en Buin, no sé, y se producen esos encuentros también personales. Hasta hay un nivel de intimidad en la comunicación y de cercanía con los profesores y de hecho los compañeros, que de repente no se logra la educación presencial. Porque uno, como que, persona a persona a veces tiene más cuidado con que nada habla y que cuenta, pero acá alguien se le olvida a veces y empieza a contar mucho de su vida. Esos límites, como van a ver ustedes, que se pueden pasar, siempre lo llamamos a que esto se haga con respeto, pensando que hay otras personas, hemos tenido peleas, conflictos, bullying, de todo, increíble, pero pasa eso en este sistema, ya como pasa en lo presencial, pasa también en el mundo más virtual. A continuación les vamos a contar cuál es el calendario de la carrera de este semestre. Después de eso, cada uno de nosotros les va a contar en qué consiste su asignatura para este semestre. Pero antes de eso, vamos a hablar de un intermedio con un cafecito, no sé, a la 11 dijimos. ¿Qué te falta? Sí. ¿Qué te falta? Sí. ¿Sí? Ah, ¿verdad? ¿Qué te falta? ¿Alentaria? ¿Alentaria? ¿Por qué te lo hacemos? Sí, sí. ¿No? ¿Y esto también es? Ya. El profesor Inel Lira le va a contar de su asignatura porque tiene otro compromiso. ¿La abuela? La abuela, sí, no sé. La abuela. La asociación. La asociación. Y esta carrera está en una modalidad B-Learning, como dicen acá. No sé si le aprendieron eso, B-Learning. Este B viene del inglés blended, que quiere decir como mezclado. La cerveza sale, sale el whisky también y se prende, si se fijan en la botellita. Quiere decir, aprendizaje mezclando lo presencial y lo virtual. Entonces, semi-presencial. El semestre, el semestre de toño 2013. Ustedes son las cohortes 2013-AD. Y van a tener, entonces, primero, la experiencia de introducción a la plataforma, en la que ya están por primera semana. Esta semana que está pasando, ya fue la primera semana. Y quedan las siguientes hasta el 21 de abril. Después de eso, empezamos con las asignaturas programmente TALEN. El día 22 de abril se inicia la apertura de la primera unidad, la asignatura Introducción a la Ciencia de la Información, con el profesor Adriana Sáez, y con el tutor que es el señor que está por allá, don José Zapata. Y Comunicación de Unidades de Información con la profesora Inelvira, ella nos va a contar de esta asignatura ahora, con el tutor que es don Juan Pablo Zapata. Está por allá. Para que los conozcan y identifiquen personalmente. Se cierran esas asignaturas. Hay una evaluación final. Van a tener la nota final en cada ramo, en esto. Y ahí, el día 18, parte, entonces, el segundo bimestre, podemos decir, la segunda parte del semestre, con la asignatura de gestión de Unidades de Información, la profesora Isabel Gómez, del día 18 de junio, y con tecnología de información, van a tener conmigo con el tutor Juan Pablo Zapata. Ese es el calendario para este semestre. Es todo. Son cuatro ramos más. Más esa introducción. La introducción no tiene una calificación, aquí no va a haber nota, nada. Es sólo para que se familiaricen con la plataforma, con cómo subir archivos, cómo usar el aula virtual, y dejan contacto con los compañeros. Es ambiente de introducción, ¿no? Pero estas asignaturas ya son asignaturas de la malla auricular y van a tener una calificación, incluso un examen, si tuvieran notas inferiores a 5 o 5 en los promedios de las tareas y trabajos que tienen que hacer. Tenemos que hacer esto. La profesora Inandira, entonces, ahora les va a presentar la asignatura de Comunicación Unidades de Información.